He pensado muchas veces en decirte lo que te voy a contar ahora. Debes ser serio para que no te atrevieras a contármelo hasta ahora. Don Justo me pilló haciendo algo terrible. ¿Algo terrible? ¿Tú? Me llevé a Adriana. Fui yo. No fue un ladrón ni un anarquista. Fui yo. De verdad que me aspen, si te entiendo. Manuela, ¿te has vuelto loca? ¿A qué? Robar a una niña. ¿A qué es mía, Germán? Es inocencia. Deliras, Manuela. No, bien la conozco. Yo también he pasado por eso. He visto a Carlota en sueños. Y no solo en sueños, la he visto cruzar la calle, doblar esquinas, abordar trambillas. Es nuestra mente que nos hace maniobras oscuras, Manuela. La mente de padres que han perdido hijos. Tiene las marcas de la peineta con la que la señalé. No es posible, Manuela. Despierta. Es inocencia, Germán. Puedes creerme o no, pero es ella, es mi hija. Y daré todo lo que tengo en mi vida por volverla a mis brazos. El caso es que robaste a una niña que creías... No, no lo creo, Germán. Lo es. Está bien. Está bien. De acuerdo. Y don Justo te sorprendió. Me hizo entrar en razón. Volvimos a la casa de los Álvarez Hermoso y contamos el cuento. Y ahora temes que en cualquier momento don Justo te puede denunciar. ¿Es así? Y tu esposa. A los alzados les llama cimarrones. ¿Por qué no se mofada es su santa abuela? Felipe. ¿Qué? ¿Te estás riendo de mí? ¿Te ríes de mí, Celia? Creo que hacía mucho tiempo que no te fijabas tanto en mí. Pero ahora que lo dices, un poco sí. Pero reír no está mal. Estás borracha. Mi esposa ve oda como una tabernaria. Suficiente. Ya basta. Insultos no. Tiene usted razón. No debería insultarla a ella. A usted debería cargar toda mi furia. A usted y a su modo de vida. A su desvergüenza. A su despropósito de Dios de las clases y de los sexos. No diré que me sorprendes, yerno querido. Pero me ofusca que te expreses con opiniones tan corrientuchas. Me está volviendo a faltarle al respeto. Y no lo voy a permitir. Corrientucho, ¿verdad? Eso es lo que le duele a la moderna amazona. Que su hierro provenga de estratos más humildes que los suyos. Por favor, Felipe. Que pareces don Pelayo en un sainete de fe. ¡Niéguelo! Niéguelo si usted se atreve. Nunca me tragó. Porque mis padres eran comerciantes. Y ustedes de la crema. ¡Suéltame, Celia! Sí, ríase. Ríase que aquí nos conocemos todos. Mucho Oriente. Mucha África. Muchos pedales sin faldas. Pero usted es una marquesa estirada. Que lo único que respeta y que suscita su aprecio es la clase y el dinero. El europel y el aspecto. Y a ti no te tira eso. Anda ya. Yo lo único que exijo es respeto. ¿Tú lo das a cambio? ¿Sólo a quién se lo merece? A usted no, por supuesto. No te puedo respetar por muy estirado que me vengas. Porque yo solo respeto a los hombres de verdad. Señora, por favor. Señora, que me entiende. Que de verdad es el que quiera a su esposa. El que besa por donde pisa. Y no el que le roba la alegría y se fija en tonterías. ¿Me está diciendo que no quiero a mi esposa? La adoro. Lo sabe ella y para mí es suficiente. ¿Y a las otras también las quieres a las otras? Mire, le giraría la cara si fuera un hombre. Felipe. ¿Por qué? ¿Por qué? Por decir las cosas netas. Has tenido tus queridas y lo sabemos. Madre. No es ningún secreto. Te has aprovechado de la bondad y de la paciencia de mi hija. Conmigo te hubiera querido llover. Déjala, Celia. Déjala que solo es despecho. ¿Dónde dormiste anoche? ¿En el despacho, abrazado a tus legajos? De abrazos fuera de casa. Seguro que sabe usted mucho más que yo. Pondría la mano en el fuego. Si me llamas Bulana, yo a ti te llamo Golfo y Granuja. Vividor. Y peor aún, infantico caprichoso que no sabe de compromisos ni de cómo se construye un matrimonio. ¿Cómo está tu madre? Perfectamente. En casa la ha dejado. Cantando mientras hacía sus abluciones. ¿Y va a ir al hospital? ¿Para qué? No le estoy diciendo que está bien. Bueno, estaría bien que le hiciesen un examen. Que la miren. No, con descanso sanará. ¿No? Ella misma lo dice. Ayer no estaba católica. No me sea agonías, don Leandro, que tanto usted como yo la tratamos aquí mismo ayer. Y se mostró normal. Contenta y locuaz. Se mostró. Ahí está el kit de la cuestión. Contigo delante, todo el monte es orégano. Pero en cuanto nos dejaste, confesó que las migrañas no cesaban. Intenta, la bendita, no preocuparte. ¿Y son graves esos dolores? Víctor, tú mismo dijiste que preferías saber la verdad. ¿Sí? Desconozco la gravedad de esos síntomas. Pero no te quepa ninguna duda de que debería ir a que la viesen. Procuraré convencerla. Y no le digas que he sido yo el lenguaraz. Me pidió que no te alarmase. Ni una palabra. ¿Y qué es lo que puedo aportar yo? Me gustaría ayudarlo. Entre bambalinas, claro está. Sin que se diera cuenta. Cómo corresponde una buena esposa. ¿Tú qué sabes de don Justo? Cómo es su vida, dónde se encuentra ahora. Así podría, si no, ayudarle con su paciente, sí calmarle. Es un terrateniente duro. De esos campos españoles que parece existan solo para hacer heridas. Ahora está en el pueblo para solucionar algunos asuntos. ¿Y por qué ha dejado de indagar en su pasado? Me refiero, ¿por qué ha abandonado a Germán? Por lo que puedo colegir, algo encontró en su memoria que no le gustó. Y por eso no quiso seguir recordando. Ni idea de lo que puede ser eso tan aborrecido. Tú lo has dicho. Ni idea. Si te hubieras fijado bien en Felipe, te habrías dado cuenta de que me adora a su manera y yo a él. Mal hecho, Celia, mal hecho. Créeme, lo he estudiado bien. No hace falta profundizar demasiado en la superficie y ya se le ve. Es un machito español que te quiere ahí bien atada a la pata de la cama. Hasta yo que no sé nada alcanzo a comprender que no se puede juzgar a nadie en un pispás como haces tú. ¿Qué le has tratado? ¿Unas semanas en total? Ella me chirría cada uno de sus talentos por no hablar de sus faltas. Madre. No te percatas de que yo tengo que seguir viviendo aquí cuando tú te vayas. Un ave de paso como tú no puede dar lecciones de convivencia. ¿Cuándo has convivido conmigo más de dos días? Pero te pienso todo el tiempo. ¿Y qué? Vamos a dejarlo. Viaja a tu libre albedrío. Diviértete. Y deja que yo construya mi familia. ¿Te ahogarás? Antes te ahogarías tú en cualquier río del mundo. Felipe es mi marido. Que tiene normas y manías. Y los demás no. Al menos él me acompaña más. Temperatura alta. No recuerdo si imagen recurrente a una mujer lauda. Aquí está. Miedo a recordar. Miedo a saber quién es. Es como si el pasado guardara un terrible secreto que el paciente no quiere revivir. ¿Y tu marido? ¿No está? Traes mala cara. ¿Ha pasado ahora? Nada grave, espero. La niña tiene temperatura de esta emplanza. ¿Está enfermita? Cuanto lo siento. ¿Y Germán? Voy a buscarla. Has tocado mis cosas. Germán, tendrías que venir a casa. La niña tiene fiebre. ¿Mucha? No sé, no sé. Vamos. Dicen que fue el tal justo quien apóquinó el parné. Puede que la mitad, sí. ¿Y esa cara? ¿Crees que va a ser tu amo por esa apóquinación? Doña Juliana será a cargo de todo. En cuanto pueda mandar. No es eso. Y entonces, ¿a qué ese rostro que tira ceniza? Cosas mías. ¿Y tú? ¿Se puede saber qué te trae? Un encargo. Va a ser mi santo. Y querría que me hornearas una tarta. ¿Chocolate? Y con cresta de merengue. Quiero lucirme, sí. Para unas seis personas o poco más. ¿Cuánto sería? Anda, calla. Manuela de Valde no la quiero. Pues es tarde ya. Será mi regalo. Agradecida pastelera. Bueno, me marcho. Que mis señores acostumbran a cenar a diario. No te apures, Pablito. Que ha sido culpa mía. No, si yo venía sin mirar. ¿Qué? Pensando en los siete cielos y en cosas que no se dicen. Yo no, sin pensar. Anda ya. Pablo. Pablo, ¿por qué no me echas una mano con esto? Esa es haz pesado para una repostera de finas manos. Déjalo ahí, que no los voy a abrir ahora. Gracias por echarme un cable. Tienes que acabar con esto. Ojalá. Me da mucha pena Casilda. Me echaré en falta. Es una amiga, o eso creía. Lo es. Aunque, amiga y algo más. Que se me cae el sombrajo cuando le veo la cara. Cuando me mira con esa ilusión, cuando me recibe. Pues precisamente por eso, Pablo. No debes permitir que se ilusione. Aunque duela. A ella y a ti. Háblale. ¿Y qué le digo? La verdad, que todavía bebes los vientos por otra. Inalcanzable sí, pero que no te permite dar más. ¿Y mi amistad con Casilda qué? A ella no la llena lo suficiente. ¿Qué se le habrá olvidado ahora a la mandona? Los señores ya se han ido. Mejor. Quería hablar con usted. Tengo mucha plancha. Y nada tenemos que hablar usted y yo. Yo creo que sí. Manuela. Que nada tengo que ver con esa zaga. La pregunte a ella. Sea. Entonces, hábleme de usted. Muy charlatana la veo. Pero algunas faenamos con Dios. Y con la Virgen. Me está entreteniendo. Y no voy a ser una buena conversadora. Avisad a aquella. A que se le suelta la lengua si le digo que esa fulana es, ni más ni menos, una señorona. Y yo a la marquesa de Rigodón, ¿no te digo? Yo le diré. Esa fresca no es ni más ni menos que la mujer de don Justo Núñez. Gracias. 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 Gracias.